de YouTube y yo, wow. Bueno, la verdad no soy muy fan de invitar a personas así como que venga mi amigo Peje, que venga Cayo, así, ta, 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 no sé, voy a pensar en un futuro. Lo que sí puedo invitar en mi transmisión es a mi amiga Jessy, tal vez que nos hagan preguntas sobre Chos y así, ¿verdad? Y, ay, sí, hola Laura, ¿cómo estás? Dejen que los demás saluden, ¿ves? Ay, pero, ¿sigues usando umegle? No, pero a ver si en un futuro pueda entrar y eso, pero lo voy a pensar. Empieza la transmisión ya, porque ya está la transmisión, Sergio. ¿Qué rayos? No, si está la transmisión, aquí estoy, solo que como dije no empecé a hablar porque quería esperar que los demás se conectaran y eso, o que empiecen a platicar y todo. No, pero todo está bien. Y puedes, puedes saludar con todo, con cualquier voz. ¿Que te puedas saludar? Pues sí, pero no sé de qué voz, es que como son demasiados, como a Flaky, Lumpy, Nuti, Ramón, obviamente de Trolls, porque sí he hecho a Ramón en mis doblajes y eso, pero, ¿se puedo mandarle saludos? Solo que realmente no se repitan como una usuaria que siempre dice, salúdame como la voz de Lumpy o de Jigges, de Petunia, no sé, y yo, dije que los demás participen, no solo tú. Es como lo de las preguntas y eso, porque le da pena no hablar. Ah, te sabes. Yo quiero que salga el hombre al agua de Lumpy. Ah, sí, el que les saqué ahorita del tráiler de hombre al agua en versión Trolls. Sí, veo que a muchos les gustó y se emocionaron, y en especial de los cameos que vieron como Poe, Manny y Red de otras películas. ¿Saben por qué escogí a ellos en la película que voy a hacer? Porque en la película real donde está Eugenio Derbez están Omar Chaparro, Jesús Ochoa y Adrián Uribe, creo que así se llama, porque ellos son los que le dieron vida a sus personajes, en el doblaje, claro, y por eso dije, ¿por qué no mejor en vez de poner a Diamantino, Cooper, Grandulón, quien sea, pueda poner a ellos que le dieron vida a sus personajes? Así que, por eso ellos van a aparecer en la película. Bueno, yo sé que obviamente a Eugenio Derbez no le da vida a Ramón, pero obviamente él va a ser protagonista de la película. No me metes de Trolls. ¿Me saludas? Que va a aparecer en la sección de preguntas y eso. Ok, aquí voy. Ay, ¿por qué a todos les gusta que les mande saludos? Es que no soy muy buena. Está bien, pero quiero mandarle saludos a Alejandro Muñoz. Muchos saludos, Alejandro. No me voy a asustar ni nada por los pollitos, que me dan miedo. No sé si lo hice bien, pero espero que te haya gustado por eso. Me gustó el trailer, el trailer del hombre al agua. Ay, qué bueno, porque me esforcé mucho en hacerlo. Batallé algunas escenas, como siempre, pero ahí la llevas. Y además, por si no sabían, obviamente ya estaba empezando uno de estos días la sección de preguntas y eso, porque como vieron el título, ya está cerrado. Y por fin, en serio, ya por fin desactive los comentarios, porque siempre, cada vez que lo pongo en maldito título de cerrado, me dejan más preguntas como que hacen, lo hacen a propósito y eso, pero... ¿Bú? ¿Por qué, bú? ¿Lo hice mal o qué? ¿Qué hice para merecer esto? No, mentira. No, no es cierto, pero... Tengo un... ¡Ah, ya! Ya entendí eso de... ¡Bú! ¿Yo qué hice? ¡Ah, pollitos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Discúlpame! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Viste que le sacaron de moda Final Night Flippy? ¿En Final Freddy's o el otro juego que siempre está de moda? El chico ese que tiene pelo azul. Porque ese que hablo, eso sí he visto. Freddy Night Funky. ¡Todo! ¡Oh, what you say! ¡Oh, that you only meant well! ¡Well, of course you did! ¡Oh, what you say! ¡Oh, that you only meant well! Unas miniaturas de videos que sí está flip y todo y yo. ¡Wow! Y muchos me están diciendo que quieren que haga esos fandoms. Yo no voy a hacer esos fandoms. Aunque estén los Capiton Friends, no lo voy a hacer. Porque no sé de qué tratan y eso. Así que lo voy a pensar. Es por asustar. Ya que nunca te había dejado preguntas. Ya que... ¡Ah, sí! Creo que tú, Josefina, creo que sí me dejaste unas preguntas y ya las había respondido. No sé cuántas preguntas llevo. Estoy en la pregunta que me dejó una tal Erika. Y la siguiente pregunta. No sé cuántas preguntas llevo, pero al menos probablemente uno de estos días voy a terminar mi video y lo subo a YouTube. Probablemente. No sé cuándo. Si es que... No sé si el lunes o el martes. Depende. Porque luego a veces no me da tiempo. La flojera, como ya saben. Quiero terminar este video porque sabía que Dreamgirls me iba a dar más noticias de trolls. Y yo... ¡Ah! ¿Por qué? No es que obviamente quieras. Sí quiero que pasen noticias. No, pero cuando haga la sección y eso. Porque más preguntas. Depende de las preguntas que me habían dejado. Las respuestas y eso. Y yo... ¡Ah! ¿Por qué? Dios mío, pero... Bueno, por eso quiero terminar lo antes posible para que Dreamgirls no me vaya a volver a atacar con las noticias y toda. ¡Ah! Pero... No voy a ser ese fando como ustedes quieren. Como digo, yo soy la dueña de mi canal y yo hago los fandos como yo quiera. Así que lo voy a pensar. Creo que probablemente no. No sé. Ahora me puedes saludar con la voz de Flip. De una vez que... ¡Ah! Bueno... ¡Ah! Espérate, espérate. Bruno Games, ¿me quiere hacer una pregunta? Sí, déjame las preguntas que tú quieras, obviamente. Bueno, sí, déjame buenas preguntas. Si tienes muy, muy buenas preguntas, obviamente, guárdalas para mi siguiente sección, que es la... Sexta parte, obviamente, que sí, pronto voy a abrir en un futuro una sexta parte de preguntas y eso, ya que me encanta hacerlas. Qué emoción, ya quiero verlas a tu tiempo. Gracias, Josefina. ¡Ah, sí! La voz de Flippi. Sí, había... Había hecho hace mucho a Flippi, la verdad. No me gusta cómo me escucho como Flippi. Me escucho muy estúpida, la verdad. Es que obviamente era una chamaca y eso y... ¡Ah! Está bien, lo voy a intentar. Todo por ti. ¿Cómo hablaba Flippi? Bueno, repetieron alguna escena de... No sé, no sé cuál de sus fans favoritos que he hecho de Flippi les gusta, pero... Ay, no sé, es que la verdad no me gustaba cómo hizo Flippi, pero está bien. Perdóname, Alejandro, es que como ya da tiempo que no haga Flippi y no me gusta cómo me escucho, pero está bien, está bien, voy a intentarlo. A mí y todos. Bueno, sí, quiero decirte que te mando saludos ya como Flippi. Saludos. Espera, creo que me siento... Me voy a... Me voy a... ¡Voy a...! ¡Ah, sí! ¡Quiero mandarle muchos saludos a Alejandro Muñoz! ¡Au, creo que reaccioné mal! ¿Qué me pasó? Espero que no me haya controlado por ustedes, no quiero asustarlos. Igual, muchos saludos, Alejandro. ¡Guau! ¿Qué tal lo hice? Ah, ¿cuál es tu personaje favorito de Happy Tear Friends? Ya me ha dicho en mi sección No, no, no te preocupes, obviamente, si no lo has visto Bueno, mis personajes favoritos de Happy Tear Friends Obviamente son Flippy y Flaky Le tengo más aprecio a Flippy Bueno, aunque en los videos yo no soy Flippy Pero aún así es mejor porque No soy bueno, la verdad, siendo Flippy, de verdad Oye, sabía que hay alguien a ti ¿Qué? Son las 3.36 A mí me gustan cosas, pero no sé cómo se llama Bueno, cada quien su opinión de los personajes Y a quién les gusta Bueno, como dije, obviamente a mí me gusta Flippy Y eso, porque era uno de mis personajes favoritos Y eso Pero el de hacer la voz no es No soy buena, la verdad, sí, obviamente lo hacía de chamaca Y eso, y no me gustaba porque tenía una voz Bien aguda y muy niña Ahorita Probablemente en un futuro, no sé Obviamente sí puedo hacer Bueno, había participado siendo Ramón En las historias de mi amiga Jessy En Wadpa, la de mi otro yo Que había hecho, obviamente, la voz de Ramón Y su otro lado, o sea, su lado maligno y todo Obviamente editaba mi voz para que me escuchaba Muy demoniaca y eso Pero así, hacer así mi voz como muy grueso Si no puedo Ya veo que les hace muy bien como, no sé Cayo, Peje, Gabriel Bueno, más bien Gabita 0296 que hacía Flippy antes Pero, no sé Bueno, se me ocurrió una pregunta y le digo ahora Porque si no, me olvido Bueno, a todos nos pasa cuando queremos preguntar algo Y luego la mente se nos apaga o se nos olvida Estamos como, ah, ya no sé qué decir Oigan, les digo algo No sé si ustedes se dieron cuenta en mi canal Pero antes de que se veía Un estreno así de transmisión en vivo No, olvídelo, no hagan caso Es que antes iba a ser una transmisión en vivo en esta página Pero primeriza, pero La cancelé porque Ay, perfecto Sí, esto que están viendo Sí, es algo que yo de verdad hice Y además, este Es más una cosita También si me puedes orientar tanto en Minecraft ¿Por qué no puedes orientarme tanto en Kino Fighters? Me van a preguntar Pues Es la La obvia razón es porque no Porque no tengo Es porque yo quiero jugar Es porque yo quiero jugar Los nuevos Kino Fighters O sea El 14 Y más Y más aún Quiero jugar la 15 Porque quiero ver que como es Pero lamentablemente no puedo Ese es mi Es mi verdadero problema Y todavía soy este Y todavía no estoy No soy tan mal Y tan bien riquísimo como antes Pero igual no importa Aún no estaba lista Y quería hacerlo antes con mi Amiga Jessie Pero Como estaba programada Y dije ¿Qué? No, no, no Lo quise eliminar y todo Y al menos ya lo elimina Eso es lo bueno Y también había otra transmisión En vivo Programado O decía próximamente Pero Eso no hagan caso A las programaciones Que venden mi canal Es que No sé cómo le hago Para cancelarlos O hay una transmisión En vivo Que está Uy Que quiero eliminarlo Pero no me deja YouTube Y yo ¿Por qué? Si no está programado Y nunca se va a iniciar eso Así que No sé No hagan caso A todas las transmisiones Que está programada O que dice próximamente Solo que Los puse por error O quería cerrarlas Pero de todos modos Voy a hacer lo posible Para que No lo vieran ustedes O es que No Se confundan Ni nada Ustedes juegan Minecraft Ellos No sé Yo no Yo no soy fan De los videojuegos No soy fan De Minecraft La verdad Sé que hoy Vete está de popular Y la moda Pero la verdad No me gusta Minecraft Me aburre La verdad Lo siento Si se revela Que Ramón Es mi tapo Y mi tarot ¿Cómo crees Que Ramón Y Poppy Reaccionarían? Eso no me habían dejado En la sección De preguntas Pero sí Como me preguntaron De que quiero que pase En la tercera película Obviamente sí que me late Que hay muchísimas pistas De que sí Ramón Es uno de ellos Que es mi tapo Y mi tarot Porque en serio Cuando Ramón Se transforma En un rock zombie Todo se ve más En ellos Y todo Así que No sé La reacción de Ramón Estaría como Que no puede creer Que es verdad Para esto Pero Y lo de Poppy No sé Creo que sí va a estar Muy boca abierta Porque obviamente Como ha Ha estado Ramón Desde Mucho tiempo Tal vez En su infancia Y no sé Y viendo que Cómo es Increíble Que Ramón Que ha crecido Con todos ellos En los tronos Del pop Que es también Uno del rock Así que Estaría como Una boca abierta Para todos Cuidado A un día ¿A un día vas a mostrar A tu hermano? No Mejor no Sí tengo hermanos Pero No La verdad No me gustaría Mostrarles a mi familia Es por su bien Mejor Quiero que me vean A mí Y todo Bueno Obviamente Sé que mi papá Participa en mis videos Pero no es que significa Que los voy a mostrar No Y a mi hermano Menos Porque como dije Que mi hermano Me recuerda a RG Porque luego Le encanta molestarme Y podría decir Una estupidez Lo que sí les puedo mostrar Algún día en mi transmisión Es mi hermana Que yo la quiero Como mi hermanita Que es Jessica Estela Que a ver si algún día Pueda unirse En mi transmisión Tal vez ¿Me recuerdas? Ay O de esas preguntas Que siempre me dicen ¿Te acuerdas de mí? Y eso Porque soy bien olvidada Esa la verdad Disculpe No es que sea mala Es que siempre se me olvidan Las personas que conozco Así de mis seguidores Y soy como Germán Así como Ah sí Me acuerdo de ti ¿De verdad te acuerdas de mí? Sí, claro De allá y para acá Pero la realidad Ay discúlpeme No soy mala con ustedes Pero sí estoy como Germán ¿Te acuerdas de mí? Mi puta idea Lo siento De verdad Es que odio esas preguntas Porque luego me di Perdón Es que Si mi padre Mi mamón Me escucha Y si estoy de mí Que estoy escuchando Eso va a pensar Que estoy hablando Con alguien Dicen ¿Te acuerdas de mí? Adiós vaquero No odio esas preguntas Una pregunta ¿Por qué te gusta Hacer los videos Que haces Y por qué te gustan Las películas ¿Eres Cleary Pleasure? ¿Qué es eso? Bueno Soy la dueña De mi canal Yo hago lo que yo quiera Bueno Sé que obviamente Ese es mi Contenido De mi canal Me encanta ser Los fondos De Happy New Friends Videos de shows Yo puedo hacer Lo que yo quiera Porque obviamente Soy la dueña De mi canal Y yo puedo hacer Lo que yo quiera Así que si no te gusta Pues vete No es cierto Obviamente Este canal Es para Yo también Así que Así que ni siquiera Me digan Que cosas están malas Porque si no Voy a hacer lo mismo Que Fernanfloo Y Y va a ser Y va a ser Y no sé Si va a ser De la siguiente manera Así que mejor No O puede que sí No, mejor no Así que Así que gracias Para todos Para shows Para Happy New Friends Para The Figures Para lo que Quien sea Que estén bienvenidos En mi canal Y si no Pues porque estás Aquí viendo mis videos Así que veo tu contenido No molestes a nadie Así que No tienes que obligar A tu admirador O así O hasta a mí Que tienes que decir Sube videos Esto o aquello No Y tienes que respetar A la persona Que admiras Que lo que le gusta Porque si no Se podría empeorar Todo Y no sería un gran fan Así que No, creo que Como digo Yo subo lo que yo quiera No es que he dejado Los fondos de Happy New Friends Ni los videos de trolls Obviamente me encanta Hacer los dos videos Por ustedes La razón es Como dije Que subo más videos de trolls Es porque No sé Bueno, sí Porque cada vez Cuando no hago Un fondo de Happy New Friends Porque tengo que esperar Que pueda grabar Mis videos O mis audios O esperar a mis amigos Que me envíen sus audios Así para tener todo listo Y por eso Por mientras Edito un video de trolls Así que Mi canal es para todos ¿Cómo sería? Había una pregunta Ay, perdón ¿Cómo reaccionaría Si Poppy y Ramón Tienen hijos? Ay, no sé Ah, hola, Cayo Gracias a ti Está funcionando bien La página Yay ¿Cómo reaccionaría Si tuvieran hijos? Ay, no sé Es que estaría Como un gran wow Viendo estos tórtolos Siendo padres Porque es increíble Verlos desde la primera En un futuro De las pelgas de trolls Y eso y decir Es increíble Antes los veíamos Como amigos Y todo O empezando su amistad Y luego ya como novios Ya Van a ser padres En un futuro Eso sería hermoso Ay, nos emocionaríamos todos ¿Cómo sería Happy to Friends Hoy en día? Buena pregunta Hoy en día No tengo ideas Si es que en un futuro Mundo media Hiciera un reboot De Happy to Friends Eso sería muy genial Que al menos regresarían Y todo Sería muy genial Si es que Mundo media Nos hace el milagro Que regreso A los Happy to Friends La verdad Si los extraño Y eso Pero Ay, ni modo Si es la vida Ah, creo que sí Me acuerdo de ti Que has estado Conmigo en mis transmisiones Eso está bien ¿Qué pasaría Si Happy to Friends Apareciera en las noticias? Pues No sé de qué Hablarían de las noticias Pero sí sería muy genial Si los viera En la televisión Y hablando Por ejemplo Las noticias de Happy to Friends Van a regresar por un reboot Y no sé Y yo Wow O sería que en día Si las noticias Me mencionaron De que mis videos Son populares Y así Y yo Soy yo Me refería ¿Cuál es tu motivación De por qué Haces tus videos? Ah, discúlpame Es que depende De las preguntas Que escriban Porque luego voy a responder Muy mal Sus preguntas Así que discúlpame Ya, ya, ya Bueno Lo de los fans Obviamente me motiva Porque en un futuro Quiero ser actriz De doblaje Y eso Así que eso Me encantaría En un futuro Va a estar difícil De cómo voy a cumplir Mis sueños Si es Que lo voy a lograr O no Pero eso Me encanta Hacer Tal como Los hombres Ah Tal como Los hombres Ah El doblaje Y todo Me encanta Hacer doblaje De cualquier contenido Para mí En especial De Trolls Bueno También dejar Interface Por ustedes Y los videos De Trolls No sé Es que es mi Otra motivación O más bien Mi modo De entretenimiento Para animales Y eso Porque como ya Me volví Me volví Fan de Trolls Y eso Y veo que están Todas partes De que hacen Videos así De Trolls Y dije Y si me uno A ellas A ver si no hay problema Y si No hubo problema Así que me encanta Hacer estos videos De Trolls Y deja Pito frente A ver ¿Cómo se te ocurrió Ponerle la voz De modo? ¿Quién te dio La idea? Idea Más bien idea Ah bueno Sí depende Del teclado Que te falle Y todo Bueno La verdad Yo estaba aún Convencida De que no quería Darle la voz De ese ciego Y todo Pero me dijo Cayo Y si le pongo La voz del ciego Así como Bueno Obviamente a su modo Y dije Está bien Le doy la oportunidad Y ese dije Oh pues no se escucha Nada mal Así que Ok Oficialmente ¿Qué te vas a hacer De modo Pero sí Era bueno De que hablara Porque ya veo Que muchos comentados Me están diciendo ¿Por qué no le pones La voz a ese topo Y nada? Y yo Bueno Está bien Ya contentos Bueno El que aún no No voy a poner Voz en mis videos Es Mike Porque ya estoy acostumbrada A que me gusta Ponerle en texto Así porque Él es mudo Y Cromamut Pues este No creo Que no Cromamut Tampoco No estoy convencida Para Cromamut Sería un poco más difícil De que hable Y todo Ay Pincheta Disculpenme Ay No A veces molesta Si ir a la casa Y de Cromamut De ponerle voz Creo que Si no estoy convencida Creo que me gusta Más que esté callado Mejor Así que Con Mike Le puedo poner texto Y Demo Ya es un milagro De que esté hablando Voy a despertar A las dos de la mañana Ok Si respetas A los otros Creo que ya es mal entendido La pregunta Sí Por eso Deben dejar bien Sus preguntas Porque si no podría Responder mal Y todo depende ¿Qué esperas de Trostopia Trostopia La cuarta temporada? Ay Sabía que Draco Me iba a hacer más Bueno Más noticia sobre todo Por eso tengo que terminar Mi video de la sección Lo antes posible Bueno No sé Lo que yo espero De la cuarta temporada Es obviamente Los momentos Y eso Y cuando se vio Las miniaturas De lo que va a ver Los capítulos Y lo que más me da emoción Es volver a ver a Raba Con su outfit De golf Tal como vimos De la primera serie Y yo Y sabía que iba a pasar eso Porque como decía Episodio de mini golf Y ese dije Si va a aparecer Un episodio de golf Apuesto de que sí Veremos a Ramón Con su vestimenta de golf Y sí fue verdad Ya vimos su vestimenta de golf Y yo Ay Qué padre Pero no Pero no Obviamente Ya espero ver los capítulos Y eso Creo que el último Pues Fue en 2016 ¿No? De Happy The Friends Creo que sí Los últimos capítulos Que subieron De Happy The Friends Creo que sí Fue en 2016 ¿Verdad? O fue en 2015 No me acuerdo La verdad Pero Fue triste Desde que ya Terminaron los episodios Ni modo Ay, perdón ¿Cuál será El siguiente fandom De Happy The Friends? No tengo idea, amigo Obviamente Como dije Que me pueden dejar Suspe... No, no Bueno Los comentarios De qué siguiente fandom Quieren que haga O los redoblajes Esos se los puedo hacer Con todo gusto O sea, revivir Los viejos tiempos Y así Pero no tengo idea Qué va a ser El siguiente fandom Así que lo voy a pensar ¿A mi hermano Quiere un saludo tuyo? ¿En serio? Ay, qué padre Que quieren un saludo Mío de tu hermano Pues no sé Cómo se llama Así que sí Muchos saludos Para tu hermanito Yo tengo que ir a Bye Yo quería hacer un Ese sueño proceso Algo Hacer voces Oh, ¿en serio? Pues obviamente Si quieres Hacer videos Como yo Obviamente deberías Hacerlos No hay problema Nadie te detiene Bueno De invitar eso O más bien Si quieren participar En mis videos Olvídenlo Eso, perdónenme No es que sea mala Como dije Ya no les voy a aceptar A nadie Que participe en mis videos Ya ven que estoy batallando Que me envíen sus audios Y eso O a veces no me responden Sus mensajes Y yo Entonces, ¿para qué te doy Oportunidad? Así que no, gracias Pero Hacer tu canal Y tus reglas Eso sí lo puedes hacer Nadie te detiene Yo creo que llegarás A ser actriz de doblaje En caso que llegues A participar en doblaje De Tross 3 ¿No darías spoilers De la película? Ay, esperemos Que si en un futuro Si es que Dream Wars O Universo Me diera la oportunidad De participar en la peli Va a estar difícil Pero no sé Cómo se haría Pero sería increíble Bueno Si digamos Si yo participara A la película Tross 3 No les voy a dar spoilers Obviamente les diré Digamos Mi personaje Y todo Y lo De cómo es Pero spoilers 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 Así de la película Eso no Obviamente Eso sí Tendrán que esperarla Yo no soy como Los demás Que les encanta Subir spoilers Y así Y acá Y acá Pero así que no Si es que participar En un futuro De Tross Obviamente sí les voy a decir Quién es mi personaje O tal vez Le diera la sorpresa Si es que Dream Wars O Universo Me diera la oportunidad De participar en la película Eso sería increíble Es imposible Sí Bueno No sé cómo se hace Pero esperemos Que en un futuro Sí me puedan contratar Esperemos ¡No! O pedirle A los actores De doblaje Decir Vean los videos De Lisa Cotto Y así En su canal Y todo Hace buenos Doblajes ¿Por qué no la invitan? Y eso Eso sería súper ¿Cómo hacen los fondos De Javita? Desde mis Perspectivas Si tendrás Papel para poder Hacer actriz de doblaje Ya que lo haces muy bien Ay muchas gracias Les agradezco de corazón Que Que crean que en un futuro Sí ser actriz de doblaje Espero lograr mis sueños Porque dicen que ser O tener un papel De ser actriz de doblaje No es nada fácil Pero voy a verte Voy a hacer lo posible Para cumplir mis sueños Hola ¿Qué haces? Yo te conocí por un Fando de Caio Creo que hiciste De Apple Y la chica Ah Sí Unos depende De cómo me conocieron Si un fando mío O uno de mis amigos Que sí participa Uno de los fondos De mi amigo Caio Muy súper Muy súper Me saludos Por favor Me haría mucha ilusión Ay pobichito Pues sí Te puedo mandar Muchos saludos Joaquín Muchos saludos Para ti Sí Los hago Yay Haz un fando De Happy Enterprise Cabo Operación Boom Ah El episodio Donde vemos De por qué Flippy es así ¿Verdad? Tengo pensado De hacer ese fando Pero me va a estar Difícil Con Pesla No hay problema Obviamente Él va a ser Flippy Y eso Pero los otros Personajes No sé Tendré que buscar A alguien Quien podría ser Al general Y a otros personajes No piensen Que ustedes No, no, no Yo voy a buscar O sea Como dije Yo soy la dueña De mi canal Y yo diré Quien hacen las bozas Así que no me dejen Comentarios De que Que quieran participar En mis videos Porque siempre Mi respuesta Va a ser un gran no Yo tengo un canal Súper Para mí Tú y Calle Son mejores Son mejores Actores de doblaje Oh Cosita Gracias Isa Muchas gracias Que siempre nos dicen Bonitos apoyos De De mí De Isa Y de mis amigos Que participan En mis videos Cuánto si venir a ti Oye Oye Flippy ¿Qué preferirás? ¿Handy tuviese manos? Mold creo Vea que Chromamold Se des Que May hable Vaya que buena pregunta Bueno No sé Es bien difícil Escoger uno Pero sí sería genial Que Handy ya tuviera manos De modo Me vale un chorizo Gracias Chromamold también May sería muy genial Que hablara Bueno es un mimo Y no puede hablar Tal vez es mudo Y por eso le es un mimo O tal vez Si pase como La película de Anglebirds Que algo pase Y diga como su voz Ya valió ¿Puedes dibujar Tu personaje antiguo? Ay mi personaje antiguo No sé Es que ya la tengo olvidada Y luego que me decían A mí de muchos Críticas Y eso O hasta a mí Me veían como una niña rata Así que No Creo que prefiero dibujarlo ahorita O sea Me dibujarme a mí misma En Happy New Year Como a mi estilo Y todo Te cuento una Hace uno Soñé que trozos Se estrenaba En cumpleaños de Alexis Porque ¿Qué? ¿En serio soñaste eso? Ay Dios Qué miedo Bueno está genial Pero eso de la muerte Ay no Qué feo Nadie preguntó Pero se lo cuento Tu voz es linda Ay qué male Gracias Oye qué opinas De la voz de Callao Como Spider-Man Otra persona que manda Un saludo como Plucky Me llamo Isaac Ah está bien Muchos saludos Isaac Gracias Qué miedo Y lo de la pregunta tuya Pues No sé muy genial De hecho Si le queda muy bien Como Spider-Man Y estuvimos platicando Él y yo Bueno No es que sea fan Ahorita de Spider-Man De lo que está pasando Ahorita en este año A mí soy muy fan Del hombre araña Como Tobey Maguire Es uno de los mejores Siendo Spider-Man Y dice Eres de los mías Y todo Y yo Pues sí Él es mejor Siendo hombre araña Y todo Y cuando hizo Parte del Bueno un fan de la película Yo estaba como No pues Si te quedo Obviamente siendo Spider-Man O Peter Parker Y eso Así que le queda Muy genial En sus videos ¿Harías alguna historia De propio en Wattpad? Eso lo había respondido En mi video De la sección Así que mejor Espérate para La sección de preguntas Que uno de estos días Ya la terminaré Eso espero ¿Por qué nadie participa Como la voz de Mai? No es que Nadie va a participar Haciendo la voz de Mai Como él es mudo Y como ya me acostumbré A hacer Hacer el texto Y eso Es más divertido Así Ya ve Porque luego me van a decir ¿Por qué no pones texto Así pero con Chroma Mod O de Mod? No, me gusta más con Mai Estoy muy acostumbrada En eso ¿Por qué no tiene voz Mai? Pues sí Más de cuatro años Que sigo Y son entretenidos fondos Se nota Que mejoraste mucho En tanto tiempo Sí, ¿verdad? Es que Viendo mis fondos De los antes O sea Cuando inicié Todo desde 2012 Ahorita 2021 Y sí, la verdad He mejorado mucho Bueno También por los programas Que he editado Porque antes Los editaba En un feo programa Llamado Movie Maker Y no tenía muy buena calidad En los videos O los audios Depende Y como estoy editando Ahorita en Sony Vegas Y ya es más Como cómodo Para mí Y eso Así que sí La verdad Así he mejorado Todas mis fondos Si no te gustan Trolls ¿Cuál sería tu peli favorita? Ay, qué feo Si no me gustaran Trolls No sé Bueno Si no me gustara Ay, se escuchan bien feo De verdad Si no me gustaran Los trolls Pues obviamente Me va a gustar Otro contenido No sé Tal vez la de Onward La película de Disney Pixar O la de Luca Pero obviamente Nunca voy a dejar Mi inspiración Por nuestra vez Ahorita me gusta Sí, a quién no Yo antes hacía La voz de Lupi Cool Oye, ¿por qué invitas a Caio? No sé Lo voy a pensar Es que como digo No soy muy fan De invitar mucha gente En mis transmisiones en vivo Depende de Cuanto hablen O quieren que dure Mucho más la transmisión Yo, la verdad Yo les digo ¿A qué hora va a terminar O depende Que es que No quiero durar mucho La transmisión en vivo Porque tengo muchas cosas Que hacer Y eso Y nada más Al rato tengo que comprar Mi cena Tengo hambre Y además Tengo que continuar Lo de la sección De preguntas Porque lo quiero terminar Lo antes posible Así que No, creo que Estoy acostumbrada A hacerlo sola Pero lo voy a pensar Si es que invito A mi amiga Jessy Eso sí Eso sí La quiero invitar primero Adiós Adiós Yo cuando veo Tus videos De Happy Tears O de Thrust Me gusta hacer unas voces ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué padre! Yo también hacía Un juego así O sea, antes de que Hiciera un video De Thrust Y eso Yo antes jugaba Solita al doblaje O sea Cada vez cuando veo La película En la tele O en la copo Le quito el modo De la parte de Ramón Y luego empiezo A decir mis cosas O sea, como un minijuego Del doblaje Yo sola Y yo hacía Ramón Y eso Y lo sigo haciendo Sé que soy rara en eso Pero es divertido Porque mientras Pero obviamente Ya jugamos así Del doblaje Es con Jessy Y todo que ella es Poppy Y yo Ramón Aunque a veces Cambiamos en nuestra En nuestra versión Y eso Pero es divertido Te sigo desde 2017 Ah, super 2017 O sea, como Cuatro años, ¿no? Sí, porque 17 Uno, dos, tres Cuatro años Qué padre Bien por ti El tipo de tu canal Es casi la edad De mi hermana Porque tu canal Tiene 11 años Y mi hermana En un mes Cumple 10 años ¿A poco? ¡Wow! Yo lo sabía Qué padre Yo sigo Desde 2014 Uy, qué padre Que están siguiendo Desde mucho antes Y todo Y me siguen apoyando De mi canal Y eso se los agradezco De corazón De verdad Me fui porque Después se jugaron Lotería No, no te preocupes Alejandro Obviamente cada quien Si tienen cosas que hacer Y si me quieren dejar No hay problema No me voy a ir para siempre Eso es obvio Se invita a que haya Estrella Fantástica Que los dos estuvieran juntas En su show Bueno, sí Sería genial Lo voy a pensar Vamos a pensar Es que como digo Depende porque Me va a decir Que quiere que dure Mucho antes La transmisión Y digo, no Bueno, no creo que él Lo malo es que Es que él todavía Sigue en el Este Él creo que sigue Con los Panawarrios Que no me acuerdo Quiénes eran Ya capaz No lo creo No, 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 no Pero lo voy a pensar Si en un futuro Lo pueda invitar O él me invita a mí No sé Lo voy a pensar Es que no soy fan De hacer transmisiones En vivo todos los días O no dure mucho Porque como dije Tengo muchas cosas Que hacer y eso Y también tengo que Continuar con mis videos Porque luego Me están presionando De cuándo voy a subir Un nuevo video O cuándo voy a ser Un fan De Trolls O más bien Un fan De Happy To Friends Y esto Y aquello Así que por eso No hago muchas Transmisiones en vivo O a veces Tengo muchos compromisos De mi familia Y así no me gusta Que me estén Bueno, que me vayan A avergonzar Y eso No, no creo ¿Conoces a Don Gato Y su pandilla? Pues sí Era una de mis series Favoritas de la infancia Bueno, no era mi serie Favorita Pero sí lo veía En mi infancia Y todo Así que Ay, qué tiempos ¿Cuáles son tus Personas favoritas De Happy To Friends Y Trolls? De Happy To Friends Obviamente son Flippy Flaky Y de Trolls Ramón Como se ven en mis videos Ramón siempre Basta mi corazón Y todo ¿Te parece que Poppy Es muy mala reina Y molesta Pero la Ah, canijo ¿Por qué? Molesta Pero la película Es diferente Y hay más Poppy Bueno Si es que Depende cómo hacen La Poppy Porque la Poppy De la serie Ese ya me tiene Hasta aquí Bueno, el de la nueva De Trostopia No sé Estoy como a veces Ok Y luego está como Pinche Poppy Pero la película O no Ella no me cae gorda O sea, me encanta más La Poppy En versión de la peli Y todo Porque ahí Tiene su verdadera actitud Y eso Y ahí obviamente Es más Poppy Y todo ¿Has hecho la voz De Poppy? Lo había hecho Un fan do Creo que está En mi página De Facebook Ya había hecho Un fan do Sobre pop Bueno Una escena De la película Que un amigo mío Que se llama Alan Alan Ay, se me olvida El apellido Bueno Lo van a reconocer Como siendo La voz Del pitufo Valiente En mi fan do Que había hecho De los pitufos El jinete sin cabeza Que está en mi página De Facebook Ahí tengo fan do Guardados O más bien En mi lista De videos Ahí están unos fan do Por si no han visto Hay unos fan do Diferentes Unos de Bob Esponja Hasta de Trolls Así que Por razones Que si es que No lo puedo subir A mi YouTube Por copyright Y eso Así que Están mis videos Ahí Así que Sí hace mucho Él y yo Hacemos un fan No, no De Trolls Que él hizo a Ramón Y yo hice a Poppy Y la verdad Me encantó Cómo le queda a Ramón Y yo Oh, te salió Un bolito Y cuando hice a Poppy Ay, no me gustó Cómo me escucho Siendo Poppy O sea, mi voz No le encaja a ella Porque ella es muy dulce Y así Mi voz Está hecho caca No, no es cierto No, no, no Creo que como Mi voz no le queda Siendo Poppy Creo que me estoy Acostumbrado Siendo Ramón Porque cuando Hice El doblaje Con mi amiga Jessie De Troll a Troll Cuando hicimos De Perro Gato Y cuando hice a Ramón Me gusta Cómo me escucho Como Ramón Y ya es más A costumbre Y todo Y ya me siguen Por ser la voz De Ramón Así que La verdad No me gusta Cómo me escucho Siendo Poppy Me gusta más Que le haga a mi amiga Jessie Siendo Poppy ¿Qué series Ves más Además de Trolls? ¿Series? Pues obviamente Veo más Como Ay Carly Drake y George Victorios Marilopony Bob Esponja Y eso Además de Trolls Pero favorita Favorita Pues obviamente Son Marilopony Bob Esponja No es por cosa Pero me puedes hablar Con la voz De Nauti ¿Sí? Espérame Tatito Oye Es que necesito Algo para Refuscarme la garganta Oigan Ya estoy viendo Que se están peleando No se peleen En este ¿Saben qué? ¿Qué se vayan a la chingada? ¿Me oyeron? Estoy harto Es que como soy Nueva en esto De la transmisión En una página Y no sé Y Ay Discúlpeme Es que No soy buena A esto De las transmisiones De vivo Pero Ya pasó Ya pasó Ay Pero Espero No tener problemas En las siguientes Transmisiones Y eso ¿Cómo quito Este comentario? Ay No Es que es bien difícil La verdad Porque No soy muy buena A esto De las transmisiones Y como es mi primera vez Y eso Así que Dios Vamos a ver Discúlpeme Es que Como no Soy buena En esto De manejar Yo De esta página Y eso Así que Ok No Ay Es que no sé Cómo se hace Y todo Ya ¿Qué hice? No 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 Es que la verdad No soy muy buena Manejando esto Transmisiones Discúlpenme Hola Discúlpeme si me ven callada Es que estoy viendo Cómo se maneja esto Y cometí un error ¿Qué hice? Dios Ahorita te mando saludos Es que no sé qué hice La verdad Ya Ya dejen de pelearse Ya no estás para pelear Y todo eso Perdónenme En serio Es que la verdad Como soy muy nuevo En esto No sé cómo Se logra Manejar esto Y esto Y aquello A ver A ver A ver Los comentarios Que hago Mal en callampa ¿Me oyeron? No te esfuerzo Para nada ¿Saben qué? Estoy Estoy harto Espero que les haya gustado Este maldito video De miércoles Y si les ha gustado Y si les ha gustado Y si no les gustó Pues igual Me gusta Porque ya Ya estoy Completamente Harto Y si es Primera vez Que ves Un video Que es Mío Completamente Mío No se lo hace No puedo Mandar No puedo Mandar Ningún Comentario Porque Na Porque Todo Vale Callampa Me voy Al chorizo Yo me voy Yo me voy Al Tengo que revelar Todo Me cago En la vida En esta día De miércoles Nos vemos Hasta la próxima Chao Cheap Marjon La Lo De miércoles Nun Cu device rid观 Si Su ori Nad ¡Suscríbete!